¡Mamá! ¿Por qué es mi cumpleaños? Porque tú naciste un día como hoy. ¡Ah! Y todos los años voy a cumplir años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumplimos años cada año. ¡Ah! Y si cumplo años cada año, ¿voy a llegar a ser como tú? ¡Sí! Y si cumplo más años, muchísimos más años, ¿voy a llegar a ser como mi abuelita? Pues, ¿sí? Y voy a estar sola como ella. ¡No! Y voy a estar sola como tú. ¡Ay! No, no, no. Pero mira, mira tu pastel. Una, dos, tres. Estas son las mañanitas que cantaba el bella ríe. A las muchas mañanitas que las cantamos así. Despierta, niña, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se volvió. ¡Ah! 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 No sabía que iba a cambiar de opinión! ¡No, no me gusta! ¡Vas a ver! ¡Toc, toc, 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 toc! ¡Tocan a la puerta! ¡Toc, toc, toc, toc! ¡Yo abro! ¿Quieres intentar practicar? ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? Y no digas que es la vieja Inés. ¡Es una niña singular que no para de hablar! ¡Toc, toc, toc, toc! ¿Quién es? Y no digas que es el viejo Ramsés. ¡Es una niña singular que no conoce el mal! ¡Toc, toc, 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 toc! ¿Que quién es? ¿Es Inés o Ramsés? ¿Será Melón? ¿Será Sandía? ¿Será el cobrador del otro día? ¡Soy el leñador! ¡Ay, mamá, rápido! ¡Es el cobrador! ¡Escóndete, escóndete! Niña, abre que vengo muy apurado. ¡Ay, mamá! Dice que viene bien enojado. ¡Ay, niña! ¿Cuándo vas a madurar? Yo no quiero madurar. Si maduro, me voy a caer duro como las cosas. Y me va a hacer un chifote con sangre. ¡Sea chiquitito! ¡O sea, grande! ¡Grande! 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 ¡Martia de manzana! ¡Ay, niña! ¡No sé en dónde sacas tantas cosas! ¡Es que soy una niña! ¡Y los niños somos muy ocurrentes! ¡Ajá! ¡Sí! Bueno, como no hay nadie, pues, me voy ¿A dónde vas, Conejo Blas, con esa colita que llevas detrás? No soy conejo y no me llamo Blas, soy el leñador ¿Es un leñador? ¿Se llama leñador? Soy un leñador y me llamo leñador Ay, niña, niña, deja al pobre hombre en paz Pase, pase, buen hombre No puedo, pues, voy de paso Lo que pasa es que pasé por casa de su santa madre Y me pidió de favor que le trajera a esta niña La niña que no para de hablar, este regalo Ya que ella no pudo venir, pues, porque una gripe Feroz la tiene el ama ¿Qué dijo? Porque tu abuelita está muy enferma y que no va a poder venir Pero que te manda un regalo ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Quiero mi 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 regalo! Adiosito. Hasta pronto. Hasta prontito. Hasta luego. Beso, 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 beso. Ay, esta niña que no para de hablar. Sí, ¿verdad? Si me manda un beso mi abuelita. ¡Ah! Sí, sí, seguramente. Bueno, pues entonces, adiós. Adiós. Adiós, papá. ¡Viva! Un regalo. ¡Qué emoción con mi regalo! Mamá, ¿eh? A ver, ¿qué es? Ay, no sé. Esta muy bonita. A ver, déjame ver, déjame ver. Ay, mira. Es una capa. Póntela, póntela, dámela. Mira. Es una capa muy especial. Ajá, tiene un gorro precioso. Es... Es una caperucita roja. Y te queda muy bien. Ay, mamá. Siento como si me estuviera abrazando mi abuelita. Mamá, quiero ir a visitar a mi abuelita. Pobre. Está enfermita. No, ahorita no, hija. Tengo mucho que hacer. Tengo ropa que lavar. Puedes sola. Ya crecí. Ya cumplí años. Ya estoy grande. Ay, no, que no querías crecer. No, que no querías madurar. Mamá. Llega mejor vamos mañana, ¿sí? No. Quiero ir ahora. Pero niña. Es que... Los niños tenemos que cuidar a nuestros abuelitos cuando están enfermos. El bosque... El bosque lo conozco muy bien. Ándale, mamá. Y le llevo pastel y medicinas. Ándale, mamá. Ándale, 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 ándale. ¿Está bien? Sí. Está bien. Ay, niña. Niña hermosa como una rata. Ve con cuidado y con prisa, ¿eh? No te vayas a detener por nada. Ay, de verdad, te dejas muy, muy preocupada. Ay, mamá. Mamacita adorada. No pasa... No pasa nada. Ay, en la canasta te puse comida y medicinas. Adiós, mamá. Adiós. ¡Me saludas a tu abuela! Ok. Ahora, como todos ustedes saben, voy a cruzar por el bosque para ir a ver a mi abuelita. Y me llevo en esta canasta pastel y medicinas. Voy a cruzar por el bosque, por donde viven las flores. Hermosas flores de todos colores. Voy a cruzar por el bosque, por donde viven las ardillas, los conejos, los pájaros, las víboras, los cienfiles, las hormigas y otros animales grandes, muy grandes. ¡Ay, niña! Pero, niña, ¿qué haces tan sola por el bosque? Buenas tardes, señor. ¡Cazador! ¡Soy el cazador! ¿Qué es un cazador? ¿No se llama cazador? Soy un cazador y me llamo cazador. ¡Qué ríjate! ¿Y de qué te ríes? Sí, parece un leñador, que es un leñador. Y se llama leñador. ¡Ah! Es que eres mi hijo, sí. Pero, niña, ya se están sola por el bosque. Voy a cazar a mi abuelita, pues la pobre se enfermó y le llevo en esta canasta para té y medicinas. ¡Ay, qué buena, niña! Vamos, vamos, yo te acompaño, vamos. ¡No! Pero, niña, el bosque es demasiado peligroso. El bosque lo conozco muy bien. Ya estoy grande. Me sé cuidar sola. Adiós, señor cazador. Un saludo para usted. Otro saludo para su familia. Y un beso para su mascota. ¡Ay, que esta niña que no para de hablar, será mejor que vaya detrás de ella. No vaya a ser que se encuentre ese lobo feroz. ¡Ya se fue el roco! ¡Ay, que canasta con comidita! ¡Ay, una viejita impermita! ¡Ah, una niña con capeñecita! ¡Es la cena de mi vida! ¡Ah! ¡Venga, feroz y fiel! ¡Con ansia y desespero! ¡Apida! ¡Garras y dientes! ¡Porque pronto comerá gente! ¡El lobo, feroz y flaco! ¡Pronto estará gordo! ¡Comerá, abuela y niña! ¡Ay, luna y copiña, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Es la cena de mi vida! ¡Ay! ¡Gordale, hermano! ¡Ahora, como todos ustedes saben, childbirths! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo voy a tomar un atajo, eh! ¡Es decir, un camino más corto, eh! ¡Para llegar a la casa de la abuela y... ...comérmela y después esperar a que llegue la caperucita roja y... ...y comérmela ella también! ¡Uh, uh, 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 así que... ¡Ah, sí! ¡Ahhh! 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 ¡Gracias! ¡Ay, la abuelita está enfermita! ¡La pobre! ¡Tiene gripita! ¡Ahhh! 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 ¡Ay, gracias! ¡Ahhh! ¡Su nariz ya se rozó! ¡De tanto que se limpió! ¡Ahhh! 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 ¡Aquí es, borros! ¿Qué me estaba pasando, loco? ¡Hay alguien en casa! ¡Es una viejita con cara de pasa! ¡Caca, caca, caca, caca! ¿Quién es? Y no digas que es la vieja y eso, o el viejo rapz. ¿Entonces quién soy? ¿Qué sabe el abuelo? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién? ¿Quién? ¡Quién! ¡Están crazy! ¡Ya, ya, ya, ya! ¿Te van a escudir o el viejo? ¡No, vean! ¡Ya sé! ¡Ya sé, ya sé, ya sé! ¡Ay! ¡Soy! ¡El leñador! ¡Un cubrador! ¡Un cubrador! ¡Soy! ¡Ah! ¡Ay, guían! ¡Ya está pie! ¡No estoy! ¡¡Ah, está bueno! ¡Ah, está bueno! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Y la que no está! ¡Ay! ¡Se sale la olera! ¡Es un tonto que me pegó! ¡Pero ya me hizo el hogar! ¡Ya me hizo el hogar! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aquí! ¡Es una viejita con cara de marín! ¡No ya está! ¡Con que cao con quien chica está! Otra vez! ¿Qué soy? ¿Qué soy? ¡No! ¡Puedes salir! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso me pasa! Otro guía a la primaria. ¿Ustedes van a ir a la primaria? Si! ¡Soy! Es que es muy alborotada la huelga. ¡Soy! ¡El casador! ¡El casador! ¡Sí! ¡El casador! ¡Espere tantito, señor casador! ¿Qué les dije? Es alborotada. ¡Espere! ¡Ya casi! ¡Ahora sí! ¡Pase! ¡Pase, buen hombre! ¡La puerta no tiene seguro! ¿Eh? ¡La que te diga! ¡Ay! ¡Uiga! ¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¡Está muy feo! ¡Feo! ¡No! ¡Está cruéis y la huella! ¡Feo! 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 ¡No! ¡Yo! ¡Yo soy el lobo feroz! ¡Con dientes feroz! ¡Y con un hambre atroz! ¡Y me la voy a poder! ¡Pronto! ¡Y me la va! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasa a la abuela? Se le está saliendo el cerebro. Aunque está enferma, me la voy a comer. A ver, ¿por dónde empiezo? Por la patita. Dicen que hay mucha grasita. Ya, 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 Olga. Si me va a comer, que sea de una vez. Ándale. ¿Pero cómo? ¿No me tienes miedo? Uy, sí, qué miedo. Mire, fíjese bien. ¿Pero qué? Estoy temblando. ¡Guachín, guachín, guachín, guachín! Claro tiene la abuela, ¿no? Pero no le hace. ¡Me la voy a comer! ¡Me la voy a comer! ¡Me la voy a comer! ¡Aaah! 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 ¡Ah! ¡No se ríe, abuela! ¡Me duele mucho! ¡Ay, abuela! 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 ¡Acuéntese ya! ¡Abra la boca! ¡Ah! ¡Abra! ¡Grande, grande! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vas a hacer, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Ay, abuela! ¡Aaah! ¡Ay, abuela! ¡Aaah! 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 ¡Ay, abuela! ¡Aaah! ¡Para que se lo ponga al ratón! ¡Sobre esa huella! ¡Me lo pongo al ratón! ¡Aah! ¡Ahora sí me la voy a comer! ¡Ándale, abuela! ¡Me la voy a comer! ¡Ya lo dijo! ¡Ándale, muy sacó venido! ¡Pero qué mierda y dulce niña! ¡Ella sí se ve muy blandita! ¡No se atreva! ¡Logo, malo! Y con su capelucita Parece una fresita No No A ver, puede que se va a echar bien Tiene razón, abuela A ti parece un guiris para contas No Me la voy a comer No, no es mejor Sí, abuela Por favor ¡Deja piedad! Abuela Ay, siempre me convencen las abuelas ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Ah, sí? ¿Conocen a Cricri? ¿Sí o no? No, no creo, niños Ustedes no están tan bienes como sus papás ¿Verdad? Así es Toma el cabelo Toma el cabelo, abuelita Y me detenemos ¡Ropero! 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 ¡Que lobo! ¡Vendrá más al rato! ¡A darte mil mordiditas! ¡Ya, abuela, ya! ¡Pau, pau, pau! ¡Pau, pau, pau, pau! ¡Pau, pau, 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 pau! ¡Ah, thank you! ¡Toc, toc, toc! ¡Abuelita! ¿Quién es? Y no me diga, ¿qué es? ¿El viejo Inés o la vieja Aranxés? ¡Es al revés! ¡Ah, sí, sí, sí! ¿Quién es? Y no me diga, ¿qué es la vieja Aranxés? ¡Uy, mi abuelita está muy enfermita! ¡Hasta estaré liando! ¡Toc, toc, toc! ¡Abuelita! ¡Soy tu nieta Caperucita! ¡Abre la puerta! ¡Pronto, abuela! ¡Pronto! ¡Salga! ¡Salga! ¿Qué hay de espera? ¡Su nietecita! ¡La sabrosa Caperucita! ¡No puedo! ¿Por qué? ¡Me tienen encerrada en el rompero! ¿Quién es? ¡El lobo! ¡Qué malvado es el lobo! ¡No! ¡Aberita! ¡Esta niña! ¡Es muy lista, childés! ¡Y si no me pongo Uso Caperuso, se me va a escapar en infinitus! ¡Abera, abuela! ¡Pronto! ¡Deme su ropa! ¡Que me dé su ropa, abuelos! ¡Abera, abuelos! ¡Está loco! ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué es esta? ¿Qué se ha creído, eh? ¿Ya me hizo el bocar? ¡Ya me hizo el bocar! ¡Abera, abuela! ¡Deme su ropa! ¡Abera! ¡Aaah! 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 ¡Esta ropa es tan ahora, childés! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero qué forclórica la abuela, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! ¡Parece maestra de primaria! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero no! ¡No me sirve! ¡Abera, abuela! ¡Deme su ropa! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Esta no pesta manera, childers! ¡Pero qué hace si la abuela no... ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! En sus tiempos habéis tenido buenas carnes... ¡No, pero no! ¡No me sirve! ¡No me sirve! A ver, a ver, a ver... ¡Aaah, a ver, a ver! ¡Aaah, aah! ¡Dejen watchar! ¡Dejen watchar! ¿A ver si? ¿A comer un café? ¡Abuelita! 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 ¡Ya! ¡Cancilice! ¡Cancilice! ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¿Qué le pasa a este líder? ¿Qué le pasa? Yo creo que es muy fácil ser mujer ¡Abuelita! ¡Abuelita! ¡Pásale! 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 ¡La puerta no tiene ese rojo! ¡Ay! ¡Me hubieras dicho antes! ¡Pues me he perdido antes! ¡Ay! ¡Qué sabrosa capelucita! ¡Qué hermosa capelucita! ¡Abuelita! ¡Qué raro hablas! ¡Mi abuelita está muy enfermita! Ay, chinga. Y está muy grave. ¿De qué voy a dar? ¡No, qué... ¡Oh, carájense! ¡Cómenlo! Ay, que se para bot ‧ Te sale la burra. Ay, mi abuelita está enfermita. Ay, qué gran preocupación. Lo mejor es ponerle una inyección. Ya pasó lo que ya pasó. Híjole. Qué malo sabe su cara. Híjole. Ay, mi abuelita está enfermita. Y desde su dormitorio. Lo mejor es ponerle un supacitario. ¡No! ¡No! ¡Eso no! Pero abuelita, estás muy enferma. ¿Eh? Ah, sí, sí, quítamelo. Pero tú no puedes quitar esas feas medicinas. Eso no mal. Los doctores. Si tú no eres doctor. Mejor ven y... Siéntate a mi lado. Está bien. Mi mamá te mandó un pastil. ¿Un pastil? De chocolate. ¿Cómo me quiere tu madre? Si sabe que estoy alérgica al chocolate. Bueno, no importa. Vengan a esto, Regino. ¡Ay! ¿Te gustó? Sí, me gritan mucho. ¡Qué bueno! Está muy bueno. Está muy rico. Ya sabe cocinarse para mí. Con la subrimos separadas. ¿Por qué mejor no viene, sí? ¿Te sientas a mi lado? Está bien. ¡Ay! ¡Ay! ¡Te traje flores! ¡Ay! ¡Me trajiste flores, chiquita! ¡Qué suave! ¡Pero si todavía no me he muerto! Mira, te traje una flor. ¡Ay! ¡Qué bonita! ¡Ah, beautiful! ¡Oh, wonderful! ¡Ah, ya! ¡Concantilás! ¡Ya, ya, ya! ¡Ay, sí! ¡Me cantaban muy bonitas y muy bonitas! ¿A dónde vas? Pues, por más flores. ¡Ay, no, 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 no! ¡Mejor venir! ¡Siéntate a mi lado! ¡Ay, ya! ¡Está bien! ¡Abuelita! ¡Eh! ¡Pero qué manos tan grandes tienes! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, viejita! ¿Cómo te explico la natura? Es que son, 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 para abrazarte mejor, hijita. Abuelita. ¿Sí? Pero qué uñas tan grandes tienes. ¡Ay! Las uñas. ¡Ay! Es que son para, son para. Para hacerte cosquillas mejor, hijita. ¡Ay! ¡Qué feo ríes! Abuelita. ¿Sí? ¿Qué uñas tan grandes tienes? Es que son para, son para. Para verte mejor, hijita. Abuelita. ¿Qué? Pero qué nariz tan grande tienes. ¡Ay, hijita! Qué preguntona. Son para, son para olerte mejor, hijita. Abuelita. ¿Sí? Pero qué orejas tan grandes tienes. ¿Qué? Ay, es que son esas son para. Para escucharte mejor, hijita. ¿Cómo estás? ¡Ay, hijita! ¡Ay, hijita! ¡No! Abuelita. ¿Sí? Pero qué dientes tan grandes tienes. Son para. Son para. Son para. Son para. Son para. No sé, pero están muy sucios y llenos de calles. ¡Ay, pues sí! ¡Ay, pues sí! ¿Qué barra? ¡Ay, pues es que me la llevo comiendo pasto, loca! ¡Ay, pues sí! ¡Ay, pues sí! ¿Están muy sucios, eh? ¡Sí! ¿Qué no? ¡Muy cochino! ¡Sí! ¡No te calles! ¡Te los tienes que lavar! ¡Sí, pero no te regañas! ¡Es que... ¡Ay, ay! ¡Así no me cuento! ¡Tú tienes que decirme! ¡Guacha! ¡Abuelita! ¡Ah! 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 ¡Abuelita! ¡Ah! ¡Abuelita! ¡Qué dientes! ¡Tan grandes! ¡Abuelita! 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 ¡Qué dientes tan grandes! ¡Tienes, abuelita! ¡Guachate, morra! ¡Tienes que ser igualito, eh! ¡Si no te saco de la obra! ¡Uy! ¡Abuelita! ¡Abollita! ¡Pero qué dientes tan grandes tienes! ¡Tienes! ¡Sí, sí, 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 No, 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 es que esta es la ensaña de la abuela. ¿Cómo es? Para comerse. ¿Cómo es? Para comerse. ¿Cuántos lobos hay aquí? Es el gorre. 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 Sol. Sol. Para comerte. Para comerte mejor. Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! Ay, ay! Rosa de Guadalupe ayuda de él! Rosa de Guadalupe ayuda de él! A la Duda se fue! No vayan a decirle a los demás lobos que me dieron aquí. ¡No! ¿Están aquí? ¡No! 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 ¡Salgan! ¡No! ¡Salgan! ¡Si no! ¡Soplare! 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 ¡No! ¡Ese es el lobo de los Foxy! ¡No! ¡Salgan bien! ¡No! ¡No! ¡No eh! ¡No importa! Yo soy un lobo de la matanza, así que tengo gasuda. ¡No! ¡Soplare! ¡ effects! ¡Como es Backländer Yusk! ¡Como es Backländer yusk! ¡Como es Backländer yusk! quiere decir que vengan para acá van a llevar un English para que esto ¿qué quiere decir para parada? ¡Los voy a evitar a una taquiza ahora que sigue el taco ya me cayó el chafric ¡Hola niña! y esta hermosa abuelita ¿es tu abuelita? ¡Ey, coqueta, coqueta! ¿Y esta distinguida gama ¿quién es? ¡Es mi tía! ¡Es su tía! ¡Su tía! ¡Sí, su tía! ¡Qué raro! ¡Qué raro habla! ¡Es que es mi tía divina! ¡Aaah! ¡Bueno pues! ¡Mucho gusto! ¿Eh? ¡Mucho gusto! ¡Los saludo por esta manito! ¡Qué tal! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Te tíba! ¡Ey, dale! ¡Mucho, mucho! ¡Vamos a encarnar! ¡Vamos! ¡Mucho, madre que se puta! ¡Abuelita! ¡Lobo! ¡Me querías engañar! ¡Dote, tu lobo! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Dote! ¡No te hagas, lobito! ¡Yo! 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 ¡Yo te la queda gripina! ¡Así, así, así, así! ¡Así! ¡Aquí se la pone! Ay, imagina, claro, que... Sí, mira, ya, ¡dónde! ¿Qué le pasa en este cuento a la raza? ¿Por qué le quieren que clave a uno siempre en el hueso? ¿Le pusiste gaso? Oye, pero me recuerda a una fiesta que a mí me trae que suave. ¿Qué chido? ¿Qué le pusiste? ¿Qué? Mira, está lleno aquí. Ah, no, son tres. Ándale. ¿Qué sale, macho? ¡Ay, malo! ¿Qué le hizo? Pero se las iba a comer. Sí, es cierto, es cierto, pero sí. Ay, muchas gracias. Yo solo tenía hambre. ¡Más, amigo, ya venía una ambulancia! Pero si solamente está dormido. Le puse unos dardos tranquilizantes. ¡Es todo! ¿No lo va a matar? ¡Para nada! ¿Es usted un cazador? ¿Sí o no? No. Bueno. Antes era cazador, ahora me dedico a cuidar a los animalitos para que no le hagan daño a las personas y a cuidar a las personas para que no le hagan daño a los animalitos. Así que, con permisito, que me voy a llevar al lobito al bosque, a vivir lejos de toda la gente. Así que, lobito, lobito, vengase acá, vengase acá. ¡Ay, voy a pa! ¡Ay, voy a pa! ¡Vámonos, vamos! ¡Ves, pídase de las damas! ¡Adiós, damas! ¡Adiós! 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 Vamos a casa abuelita, te voy a dar el pastel, te mando mi mamá. ¿Me mando pastel? ¿Por qué? ¿Por qué el pastel? ¿De qué? De chocolate con frita. ¡Papito! Abuelita, ¿sabes para qué son estos bracitos? Pues no, no sé. Pues son para abrazarte mejor. ¡Feliz cumpleaños! Abuelita, ¿sabes para qué son estas manitas? No, tampoco sé. ¡Son para qué son estas manitas! Abuelita, ¿sabes para qué es esta boquita? No, no sé. ¡Es para comer mejor! ¡Ay, qué bien, abuelita! ¡Es para darte muchos besitos por la caperucita que me regalaste! ¡Ay, te quedó preciosa! ¡Qué bueno que te gustó! ¡Vale, dale, voltea! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Valeria! ¡Vale, por acá! ¡Vamos ya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Adiós! ¡Vale, va, vaya! Gracias! ¡Vale, vas, se remade un abrazo! ¡Aquí y aquí! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Vale!